Señores estamos aquí en Valle de Ibe, esto acabo con Valle de Ibe aquí señores, el ciclón Fiona arrasó con Valle de Ibe, miren, 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 ha tumbado poste de luz, letrero, mata, ha tumbado de todo, miren como están ese oleaje ahí, miren, 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 hasta para la calle, miren, miren qué desastre señores, acabo con Valle de Ibe, acabo con Valle de Ibe señores, miren, se llevó casa de zinc, carro, miren el oleaje, miren, miren,